¡Largaron el premio Clear Storm! Trata de hacer la volantera rápidamente por el centro de la pista, el 7 tira dos cuerpos de ventaja sobre el 1, viene ganando terreno por el centro de la pista, el 5 abierta el 8, e intubicación por dentro para el 2, más atrás el 6, viene cerrando la marcha el 4. Frente ya a la señal indicatoria de los 800 metros, abandonaron ya lo puesto, no hay variante siempre como a puntear el 7 que enseña el camino, y viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista, el 5, tercera ubicación por dentro para el 1, a 4 cuerpos lo vienen haciendo el 2, el 8, el 6, cierra la marcha el 4. Enfrentan la señal indicatoria de los 500 con lucha en la volantera, cabeza a cabeza, 7, 5, 5 y 7, tercera el 1, cuarta el 2, enfrentan los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Pasa a comandar la carrera por el centro de la pista, la número 5, estira ventaja sobre el 7, y viene atropellando rápidamente por el centro de la pista, la número 2 más abierta el 4, descuentan las competidoras, los últimos 150 metros, para el disco la de tu JCB, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 2, abierta el 4, últimos 50 metros para el disco, 3 de 3, mantiene su invicto la del JCB, gritala Diego que ganó, galopando el 5, con ventaja sobre el 2, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.